Bienvenidos amigos de Conversatorio Diablo. Episodio número tres, temporada número dos. Un episodio que trae muy buenas noticias, y es que la primera de ellas, el Toluca ganó. Ganó, goleó, y... Y sí vamos a tener buenas noticias. Creanle, ya estamos trabajando, tenemos gurús. Por supuesto. Llega Escobar, no, no les digas hasta ratito. Ok. Ya, ya, ya sé, ya dijo el Phantom de qué vamos a estar hablando. La segunda buena noticia, invitado especial el día de hoy. Invitado Charrua, un nuevo refuerzo para esta temporada de los Diablos Rojos de Toluca va a estar aquí con nosotros, así que también ahí ya en el comentario, ya en las diversos, en los diversos espacios, vaya dejándonos qué le puede preguntar a Federico Pereira. ¿Qué le quiere preguntar? No, por supuesto, qué le quiere y qué le va a preguntar, porque aquí vamos a estar diciendo las preguntas para que nos conteste futbolistas de los Diablos Rojos del Toluca. También la pregunta del momento, la pregunta para iniciar y conocer, por supuesto, su opinión. Y es la pregunta, ¿qué les han parecido los refuerzos para este torneo de los Diablos Rojos del Toluca? Y la segunda pregunta, ya sea que nos los quiera dejar en un comentario, nos conteste las dos preguntas en diversos comentarios, como usted nos quiera comentar, y aquí lo vamos a leer. La segunda pregunta, ¿realmente necesita Toluca a Juan Escobar, el futbolista paraguayo que se ha hablado en múltiples ocasiones de que está cerca del radar de los Diablos Rojos del Toluca? Más adelante también, por supuesto, vamos a decir qué posibilidades tiene de que llegue Juan Escobar al conjunto de los Diablos. A lo mejor, mira, se las cambiamos. ¿Le hace falta a Juan Escobar o le sobra a Pedro Raúl? Por supuesto. Ponte viva, muchacho. A ver, dos preguntas muy interesantes, muy interesantes, teniendo en cuenta que ya el Gacelo nos entregó muy buenos resultados, tanto en el primer partido como en este segundo. Ahí las preguntas, vaya dejándonos su comentario, vayan escribiéndonos, y aquí lo voy a leer, qué es lo que a usted le parece, qué es lo que usted destaca, por supuesto, de los refuerzos de estos Diablos Rojos del Toluca, y lo que ya citaba el Phantom. ¿Necesita Toluca a Juan Escobar o prefiere darle salida a otro delantero que ya tiene tres en esa posición? Deje su comentario, ya sea por la plataforma de Facebook de Juan Carlos Cartagena, la plataforma en Facebook de AD Noticias, y también el YouTube en AD Noticias. Estaré leyendo sus comentarios, ya vaya comentándonos, vaya iniciando, por supuesto, qué es lo que piensa acerca de los refuerzos de este torneo de los Diablos Rojos del Toluca, y si Juan Escobar lo ve con buenos ojos para que venga, y también si ve con buenos ojos la salida del futbolista brasileño Pedro Raúl. Así las cosas con este Toluca, iniciaba diciendo que tenemos dos buenas noticias, y es que el Toluca ya ganó, lo hizo en en calidad de local, algo que lo veníamos mencionando el programa pasado, tenía que ganar sí o sí el Toluca, por lo tanto en YouTube Víctor Guerrero nos dice que se vaya Pedro Raúl y que venga Juan Escobar, en la compra de primera intención, que se vaya el futbolista brasileño y que venga el futbolista paraguayo a hacer refuerzo en la zona central, algo que le venimos aquejando a Toluca desde el torneo pasado y por supuesto, desde que estaba Nacho Bambriz, ya en en YouTube nos empiezan a comentar, déjenos también su comentario en la plataforma de Facebook, ya sea por la página de de Juan Carlos Cartagena o si bien por la página Dade Noticias. Val Isma nos dice que saludos, saludos allá, por supuesto, saludos de regreso. Rodrigo J. Vera nos dice, Pedro Raúl es un troncazo, Juan Escobar no es tan bueno, pero es mejor que Pedro Raúl. Hay que tener en cuenta que uno es delantero, otro es defensa central, hay que ver también por supuesto que plus le puede dar Juan Escobar y me parece que la salida de Pedro Raúl no es tan, no es un tipo que sea indiscutible en este once titular, ahí también comparto con ustedes. Ángel Rodríguez nos dice, saludos Cartagol, más adelante estaremos ya analizando, pero sí, también saludos a la distancia. Fer Lua dice, saludos desde Colima, saludos hasta allá, gracias por vernos, déjenos su respuesta en los comentarios, qué les han parecido los refuerzos de los Diablos Rojos del Toluca, y también, Toluca necesita Juan Escobar, o ven con buenos ojos, la salida de Pedro Raúl. Vamos a a la página de ahora de YouTube, para que sigamos leyendo todos sus comentarios, Isaías Martínez dice, bienvenido Juan Escobar, lo que estoy leyendo de primera intención, a favor de que venga el futbolista paraguayo y que se vaya el futbolista brasileño. Alberto Moreno dice, que saludos, saludos, Zárate J.A. nos dice, pregunten a Pereira si le gusta o se acomoda jugar de lateral, se le ve un con buena salida de balón y un buen pie para los centros, hay que recordar, hay que, ay, 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 se metió, se metió en el estudio un un aficionado que también más adelante le va a estar preguntando con esta Zárateira, por supuesto que le vamos a estar preguntando eso al futbolista uruguayo para ver también dónde se siente más cómodo y dónde a él también le gusta jugar. Por acá, Escarlatino nos dice, un jugador con esas características como las de Escobar nunca sobra, al contrario, sería una gran contratación. Me parece que eso también es una realidad, un un futbolista que ya está comprobado en el fútbol mexicano, que ya ha tenido buenas cosas, nos ha mostrado también su liderazgo, yo tampoco vería con más los ojos la llegada del futbolista paraguayo. Gan, Ganli nos dice, sí, que se larguen a Chambriz, bueno, eso ya fue desde hace como sesenta años, pero la pregunta acá es, si ve con buenos ojos que se vaya el futbolista brasileño para que así llegue el futbolista paraguayo. Alan Nortino dice, saludos desde Chicago, saludos hasta allá, cruzando fronteras, el conversatorio Diablo, Alberto Morino, es un hecho la llegada de Escobar, más adelante le vamos a estar confirmando si es una realidad, ya un hecho prácticamente si llega el futbolista paraguayo, o qué tan alta es la probabilidad de que venga, por supuesto, todo depende a la salida de Pedro Raúl. Aquí los comentarios en YouTube, ya estamos preparándonos para que llegue y se ponga aquí con nosotros el futbolista paraguayo, el futbolista uruguayo, así que aquí acompáñenos a este nuevo episodio de conversatorio El Jebo y Diablo. El Jebo. ¡Gracias! 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 Bienvenidos al conversatorio Diablo! El Toluca ganó, goleó y gustó, o al menos después de los 17 minutos, cuando Paiva logró ajustar. Pero ojo, le volvió a suceder en poco tiempo y con muy poco, al igual que lo hizo Querétaro, Mazatlán le marcó gol y le hizo daño a este esquema de línea de 5. Y después, en ningún libro dice que esté prohibido o en el reglamento cambiar, ya sea el dibujo o a un jugador antes de los 17 minutos. Lo hizo y le dio resultado y terminó. La gente muy contenta y cómo no, si salió con esa goleada de 4 por 1 sobre el Mazatlán. Todavía falta mucho y vendrán dos partidos en condición de visitante. Hoy estamos muy contentos aquí en el conversatorio Diablo por dos razones. Una, nos acompaña Federico Pereira, el uruguayo que llegó para esta temporada y que logró ya un gol. Muestra riñones, parece que tiene el escudo tatuado, como si llevara tiempo de querer a esta institución. Y a propósito de querer a esta institución, hoy cumple años el fantasma Nacho Suárez. Así es que aquí sus 15 primeros años se los vamos a estar celebrando y seguramente la otra semana con el triunfo sobre las chivas rayadas del Guadalajara. Dos partidos de visita los que tendrá el equipo de Toluca. Con Toluca pierdo, gane y el sábado ganó, goleó y gustó. ¿Qué demonios le pasó a su Toluca? Un gran saludo para el equipo de conversatorio Diablo. Saluditos Cartagena, ojalá nos veamos pronto y podamos platicar. Echar un diálogo del diablo a ver qué opinamos y pues te espero verte pronto Cartagena. Un saludo para el fantasma y para Cartagena que son mis ídolos de dar información siempre certera y ahí estamos siempre viéndolo. Dice este dibujo señor, este fantasma, porque quiero que me lo autografié, porque siempre sigo con este conversatorio Diablo, saludos a Carta y a los otros dos muchachos, a ver si me lo puede firmar profesor, con mucho respeto y mucho cariño. Hola, hola, cuídense. Aquí tenemos el dibujito que nos enviaron, se los firmamos, se los regresamos, a ver si de verdad llega y bienvenidos. Y qué manera de empezar este segundo programa de la temporada con un invitado de lujo mi querido Carta. Claro que sí, primero, primero felicidades, estás cumpliendo años. Ya no, ya no cumplo, ya no digas nada. Cómo no, felicidades. Ahorita vamos a ir a nuestro invitado que nos diga qué se hace en una concentración o en un entrenamiento cuando alguien cumple años. Y te la vamos a aplicar, te la vamos a aplicar porque esto cumple. Pues sí, invitado de lujo, ¿no? La gente lo quería, la gente no solo lo quería aquí sentado, lo quería en el campo. No sé si allá en Uruguay se llegó a conocer, pero toda la revuelta que se hizo por la afición, porque quería que viniera un jugador como Fede Pereira, que hoy nos acompaña, hoy nos engalana. Gracias también a Mau Garduño, al Deportivo Toluca. Pero Fede, pues sí, bienvenido, bienvenido a Toluca, bienvenido con esta playera y bienvenido a un país que a la gente trabajadora, como me doy cuenta y me di cuenta desde el partido uno que eres tú, los van a arropar, te van a amar, te van a amar aquí Fede, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, gracias para este, me lo voy a sacar. Sí, te lo dije, se te dijo o no se te dijo, se te dijo o no se te dijo. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, así como dijiste, me recibieron de la mejor manera todos los hinchas, me hicieron sentir el cariño del primer día que llegué. Así va a ser, son exigentes, pero también cuando se nota que alguien entra, que lo tiene en la sangre, el rojo, la verdad es que la gente te va a arropar también y te lo has ganado, en pocos partidos te lo has ganado, Nacho. Estoy hablando con amigos que tengo en Uruguay preguntando de ti, me dijeron, no, él jugaba de 10 en el baby football. Como que de 10, sí, después se fue a, ya jugaba de 5, ya jugaba de contención y luego terminó de defensa, de defensa central. Y vamos a tener a Wilson, a Wilson de Colo, que lo conoces bien, con Chagas te lo dijo, son las 3, son 3 horas más, me vas a matar, fantasma. Pero hay alguien, alguien que te conoce bien, y para romper el trono, ahora sí pones para, porque si no, no lo vas a oír, porque es alguien que a lo mejor, a lo mejor te suena. Conoces. Conoces. A lo mejor te conoce. Llegó en un momento importante en tu vida, porque, mejor que, mejor que, a ver a quién tenemos ahí, alguien que conoce bien. Hola Fede, bueno, espero que estés muy bien ahí por México, disfrutando, ya sé que debutaste con un gol, quería felicitarte por todo lo que estás consiguiendo, por cómo venís evolucionando. Y no sé si habré sido alguien importante en tu carrera, lo único que sé es que te admiro como jugador, como profesional, y que sé que tus virtudes, porque te he visto desde chico, desde la cuarta edición, y el crecimiento que ha tenido es impresionante, y sé que te adaptás a cualquier medio y a cualquier rival que tengas adelante. Entonces, eso te va a llevar muy lejos en el fútbol. Así que, felicitaciones, que disfrutes todo este paso por Toluca, y a seguir adelante. Te mando un abrazo grande, y muchos éxitos en todo lo que te viene. A ver, platícanos de Osvaldo Canadi. Un grande, un grande Osvaldo. Justo, muy de chico, no tuve el placer de conocerlo. Lo conocí más bien cuando yo me lesiono en primera división, y él ahí dirigía la tercera de Liverpool, sería la reserva. Entonces, nada, me dio la oportunidad de poder hacer fútbol con ellos, poder volver a agarrar ritmo, que volviera a confiar en mis virtudes, en lo que yo hacía dentro de la cancha, y entonces fue muy importante para mí. A ver, pero vamos por partes. Va muy bien Fede Pereira, llega a Liverpool, Washington Tavares, el maestro Tavares, dice, lo voy a llevar a que juegue contra Argentina y contra Bolivia, lo voy a apartar, todo está perfecto, parece maravilloso, pero llega el maldito COVID, se suspenden los partidos, se posponen, y después pasa el tiempo, y Fede te rompe la rodilla, los ligamentos cruzados. ¿Cómo fue ese? ¿Qué pensaste? ¿Te desesperaste? ¿Qué pasó? No, fue durísimo, ya así como dijiste vos, en la doble fecha de esa eliminatoria, estaba con mucha felicidad de estar convocado con la selección, aunque era una reserva, tenía la ilusión de poder vestir la camiseta de Uruguay. Y bueno, después se suspendió por el COVID, al tiempo sale la reserva de la Copa América también, en Brasil, y también lo mismo, tenía la ilusión de poder estar, de poder vestir la camiseta, y en esa misma semana me lesionó ahí en la última jugada de un partido. Fue duro, se vino todo abajo, aparte de por cómo venía desde que debuté, no había tenido ningún percance, digamos, ningún mal momento, y fue complicado, fue difícil de pasarlo. Pero, pero, pero regresaste a los nueve, diez meses, y te convertiste de aquel diez, que no, yo no sé cómo, ¿cómo es que jugabas de diez? Vuelves a la selección y te conviertes en la figura de Liverpool. A ver, ¿juegas de lateral? ¿Juegas central? ¿De diez o de la que? Bueno, en primera, en juveniles sí jugaba de todo, podía jugar de enganche, de volante, lo que sea. O sea, pica piedra, ¿no eras? No, 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 técnico, sí, sí, con bastante técnica. No se nota, o sea, en la salida se nota. Por eso es que generalmente en Uruguay, si no, si no, si eres pica piedra, de una media para abajo. No, y eso me ayudó, me ayuda hasta el día de hoy bastante a entender cómo, cómo piensan los delanteros rivales, mismo también los compañeros en las prácticas, a intuir qué van a hacer. Obvio, no siempre hacen lo que vos pensás, pero te sirve. Y después, en primera división, siempre fui o lateral o volante, hasta el momento de la lesión, que apareció otro lateral, Gastón Martirena, que anduvo muy bien. Y bueno, me tocó volver en la saga, ahí. Y jugar es jugar. Claro, obvio. Sí, sí, yo tengo una buena relación con Jorge, el técnico de León ahora, y en ese momento que yo me lesiono, él me esperó, se comportó muy bien conmigo, y me buscó en el lugar en el equipo para que yo pueda jugar. Entonces... ¿De contención también? ¿O ya no te...? ¿También? De portero también. De contención jugué un par de partidos ahí, sobre el final del campeonato, que teníamos más o menos que cerrarlo ahí, que sabíamos que habían cuadros que no jugaban a los centros, y para sumar al... Acá en Toluca hubo un jugador, Osvaldo González, chileno, jugaba de central, de lateral, y de repente algunos partidos en selección chilena, o allá en su país, lo hacía de contención. Y fue campeón del fútbol mexicano, es buen augurio, ¿no? O sea, a lo mejor te toca también a ti tener esa posibilidad, pero se nota, se nota... Acá yo digo, al dragón se le conoce cómo agarra el taco, ¿no? Para morderle, y a ti se ve que tienes buena salida, que vas bien por arriba. Yo quisiera preguntarte de tu primer partido. Acá yo soy siempre muy claro, ¿no? Y muy sincero. A ver, pero ¿me vas a decir lo que dijiste el primer partido? Porque el primer partido... No. Oye, Fede se bajó del avión a jugar con la altura. Y en el última jugada dije, estaba sacando... Y ya me mató porque Dios es grande, y era más por sentimiento porque te habías ahogado. Estabas fundido, ¿no? Fede, es que eso te iba a decir, o sea, en el primer partido, acá había un antecedente con Cristian Borja, colombiano. Acá siempre se dice, llega a la altura y se tiene que adaptar, y dale dos semanas, y primero que vaya de a poquito, y luego dale unos quince minutos, entraron de cambio. O sea, tú llegaste, entrenaste, jugaste, partido de preparación, ahí amistoso, bueno, de pretemporada, y en tu primer partido, la neta, decimos acá la neta, en el primer gol, habilitas. Sí. Pero a ti te valió madre, como decimos aquí, a ti te valió madre ese error, ¿no? Tú seguiste jugando a gran nivel, eras líder, te llamaban, gritabas, decías, ordenabas, y en una última jugada, una penúltima que se va en un dos contra uno de ellos, de Querétaro, tú no le llegas ya, ya no llegas al balón, pero ya no llegas. Ya sacabalo. Pero aún así tienes riñones, tienes los tamaños, para irte a rematar, y meter el gol, y habías hecho un partidazo, pero un partidazo, y si alguien merecía meter el gol del empate, ese eras tú. Yo te puse como el jugador del partido, aun cuando... Ah, pero por Barbero, ¿por qué lo íbamos a tener aquí? No sabía, en ese entonces no sabía, te puse la tarjetita azul, que es la mejor. Porque, porque sinceramente, eso le hace falta al Toluca. Yo quisiera que el Toluca tuviera once en la cancha, que sin importar si se equivocó, si le fue bien, si le fue mal, hasta la última jugada, Pelén, ese eres tú. ¿Cómo puedes contagiar de eso a tus compañeros? No, no, son... Los compañeros, eso es en el día a día, se labura. Yo también lo trabajo por fuera con una psicóloga. Sabía que en el momento del partido la había cagado, que la había mandado. Ya lo sabía, pero bueno, lo tomé como parte de aprendizaje, de ir adaptándome a la vida del entrenador, de conocer a los compañeros también, que era el primer partido. Y traté de seguir adelante. Después haciendo una reflexión del partido, creo que hice un buen partido. Muy buen partido. En general, digamos. Pero esa última jugada, ya cuando vas, porque estás fundido, creo que ni le pegas bien con la cabeza. O sea, fuiste más con el corazón. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? Ah, estuvo hermoso, estuvo hermoso. Porque ya, yo ahora estoy concentrando con Maxi Araujo. Y justo le dije, soñé que hacía un gol. Además, él lo centra, ¿no? Él pone el centro. Sí, sí, sí. Y él me dice, ¿sabes qué? Sí, lo vas a hacer, ¿no? Y después quedó. A mí me gusta ir en los corners. Trato de intuir dónde va a caer la pelota y eso. Y bueno, cayó ahí. Pasó como entre tres, creo que Marciales, que se agacha un poco. Y después fue toda alegría. Porque bueno, pudimos sacar un puntito ahí en el minuto final. Por cómo se había dado el partido también. Claro, cantada vale doble, ¿no? Como dicen. Yo te tengo que preguntar algo que mencionaba, Carta. La adaptación. ¿Realmente te ha costado a ti? ¿Realmente sentiste el cambio de la altura? ¿De venir a un país distinto, con una cultura? Ya antes de entrar al aire nos comentabas de la comida. También de lo picante que es comer acá en México. ¿Realmente sí has sentido ese peso de la adaptación de vivir en Uruguay a México? Y un poquito sí, se siente. Se siente un poco la altura. Yo terminé jugando las finales, creo que como el 16 de diciembre. Y bueno, traté de que se resuelva también todo bastante rápido por eso. Porque sabía que el primer partido de acá era el 12. Y que bueno, quería llegar y jugar. Entonces traté de no parar ahí. Entrenar solo con un profe allá en Uruguay. Y bueno, después sí, costó un poco el aire, la altura. Pero lo que cuesta más creo que es agarrar la idea del entrenador. Conocer a los compañeros. Saber los movimientos que hacen. Eso me parece que es la adaptación principal. Después físicamente sigue el ahogo. Pero después como que no he tenido problemas. A ver, hay un compañero que tenemos que se llama José Luis Mercado. Te quiere preguntar exactamente por qué Toluca. Aquí decían, hay un montón de equipos. A ver, José Luis, ¿qué le querías preguntar? ¿Qué le querías preguntar? ¿Qué tal, amigos? Deja nada más que se coloque el aprendedor. A ver si contame, aguanta. Listo, listo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de El Conversatorio del Diablo. Y yo rápidamente, nada más para hacerte una pregunta que me permita en el espacio que me dan el tiempo. Pues una pregunta que, bueno, muchos han tenido de frente, ¿no? Han tenido esa duda. Que es lo que tiene que ver con tu llegada a Toluca. Mucho se habló de esta posibilidad de que fueras a Boca Juniors. Que Boca Juniors te buscó. Incluso en el video de presentación se hace un poco referencia a este tema. Este video de presentación de los Diablos Rojos del Toluca. Yo simplemente preguntarte, mi estimado Fede, si fue real este acercamiento que tuvo Boca Juniors contigo. Y si es así, ¿por qué decidiste venir a Toluca y dejar de lado esta posible oferta, si es que se dio, por parte de Boca Juniors? Mi pregunta es esta. Muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Fue Boca o fue Rivero? La neta, la neta. No, un poco de cada uno. Sí, porque a mí me dijo, no, era River, pero yo creo que no le aceptaron a sus perritos. No, en realidad, bueno, fue también, yo quería decidirme rápido, por eso que te dije que sabía que acá el torneo arrancaba bastante rápido. En Argentina creo que hay un poco más de preparación. Y nada, también el tema que ya había pasado por el tema de la rodilla, de la lesión, tenía muchas ganas de salir al exterior. Y bueno, no sé si después seguían las conversaciones, si iba a salir, si no, si tenía que quedarme en Liverpool. Entonces, bueno, ya sabíamos que el interés del Toluca era real. Había una propuesta formal. Llamaba todos los días ahí al presidente de Liverpool para que acepte que él me decía, no, vamos a esperar, capaz que suben la oferta o esperamos otro cuadro. Y yo le decía, dale, ya está, ya salimos campeones del uruguayo, ganamos todo lo que ganamos. Como que, da, era el momento de salir. Y después, da, se buscó el objetivo en común. Liverpool pretendía un traspaso bastante alto. Que no sé si los otros equipos estaban dispuestos a pagarlo, ¿no? Pero bueno, también con mi representante hablando, con Pablo, decidimos que era la mejor opción. Papo, Maxi también me había hablado para convencerme que venía, que cómo me iban a recibir. Que también la idea era que venga a jugar. Es obvio que siempre tenía que pelear un puesto, pero bueno, como que necesitaban de mi servicio, digamos. Sí, les surgía. Y bueno, también después llegando hablé con Renato, la idea de él, lo que buscaban en mí. Y bueno, todo eso fue lo que me terminó por convencer del Toluca. ¿Qué tal es Renato en ese día a día? Porque en su presentación nos hablaba mucho de buscar esos líderes en el grupo. Y a mí me llama la atención que en tu primer partido, te busca. O sea, cuando el partido está perdiéndose, 1-0 con Querétaro, te busca, te dice algo. ¿Entiendes? Eso habla de que en poco tiempo te has ganado ese lugar. Sí, sí, ya charlé con él apenas llegué. Un poco de eso, de lo que estaba buscando, el contagio, la mentalidad un poco ganadora. El ir para adelante, el no darse por vencido a pesar de la situación. Y creo que el grupo en general lo ha tomado así. En este partido también arrancamos abajo y no nos desesperamos en ningún momento. Seguimos jugando como venimos jugando siempre. Y después, nada, es un gran entrenador que obvio cuesta que le encontremos la idea de él. Lleva trabajo, él también está hace poco. Pero le vamos a agarrar, te da mucho espacio para charlar con él, para escuchar la opinión del jugador, de lo que piensa. Entonces eso para mí es muy importante. La línea de cinco con la que arranca en dos partidos, ¿es la que cuesta un poco de trabajo? ¿Es la que le está ajustando? Digo, más allá de que es obvio que es parte del tiempo, del trabajo, pero es la que está faltando ahí todavía. Y sí, creo que busca un poco más la solidez defensiva en cuanto a mantener el arco en cero, en sumar un defensa más. Justo nos pasa que los dos partidos arrancamos abajo ahí. Y muy pronto. Claro, muy pronto. Entonces, bueno, tuvo que cambiar ahí sobre la marcha. Pero bueno, le salió bien. También creo que con cuatro atrás y sumando un hombre en el medio, el equipo se siente cómodo también porque tiene un jugador más para atacar. Pero bueno, nos iremos adaptando a los dos sistemas. Sí, y que no es fácil. O sea, no es fácil cambiar de línea de cuatro, que venía trabajando Toluca, a una de cinco en pocos partidos. Puedes trabajarla en la pretemporada, pero no es lo mismo que cuando ya lo puedes. No, 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 por la intensidad de un partido. Porque el que está de costado tiene que romper la línea para hacer el dos contra uno cuando... A ver, Storper Olivero, que aunque ya no se usa esa palabra, pero si juegas central, aunque juegas casi de todo, ¿cómo te sientes mejor de central? ¿Como marcador o sobrando? No, como marcador me siento mejor por derecha, me siento un poco más cómodo. Pero Delivero lo he hecho en alguna parte, no sé si es un amistoso, pero en el entrenamiento lo he hecho y creo que lo hago también de buena manera. ¿Y si es tan exigente el profe Paiva, como decían en León en León? No, pero es que el desayuno hay que entrenar las ocho horas, porque es un sistema diferente, viene de Europa y ahí entrenas ocho horas, no, es entrenas, vas, desayunas, es así, es exigente, sí, es exigente y también en el día a día, viste, vos no te podés descansar, no podés, capaz que el 99 pase bien en un entrenamiento y ahorraste uno y bueno, te cayó, y bueno, así es como que se consiguen las grandes cosas y se logran los objetivos. Sí, acercándose a la perfección, lo del profe Paiva. Tú lo mencionabas, adaptarse a la idea de conocer a tus compañeros, los del técnico, que es una idea nueva, no solo para ti, sino también para el grupo. ¿Qué es lo que les pide el profe Paiva? ¿A fuerza salir jugando? ¿Entender cuando el rival te presiona y ahí sí dividir la pelota? ¿Que los contenciones se boten? ¿Cuál es la idea futbolística que quiere implementar el profe Paiva? No, tratamos de llevar a cabo un juego de posesión, jugar con la pelota cuando más nos sentimos cómodos. También depende mucho del rival, adaptarse a cómo juega el rival y cómo hacerle daño al rival. No tiene una estructura fija, digamos. También es flexible a cómo lastimar al rival, la manera. Capaz que hay equipos que se te meten atrás, entonces capaz que es mejor darle la pelota y jugarle algunas transiciones. Entonces creo que se trata de adaptar, de pensar bien el partido, prepararlo. Y por ahora, bueno, el empate en Querétaro no fue el mejor resultado, pero el otro día no salió bien. Sí, claro. Oye, ya jugaste en el Nemesio, es un partido oficial, no te había tocado debutar de visita. ¿Qué te parece el ambiente que se hace en el Nemesio? Estuvo divino. Estuvo divino. La gente apoyó. No me ha pasado de jugar con gente, con mucha gente a favor, porque, bueno, el Liverpool es un cuervo con... Chiquito. No, no, chico. ¿Qué pasó? El último campeón. El último campeón. El campeón. Qué chiquito. Pero en cuanto a gente... Han hecho un trabajo. Es que él está acostumbrado... Con poquito. Está acostumbrado a las tiendas departamentales. Por eso dice... Pero Liverpool ha hecho muchas cosas en los últimos tiempos. Es un equipo que con menos dinero ha hecho más que Nacional, ha hecho más que Peñarol, han sacado muchos jugadores. Claro, pero me ha tocado jugar con poca gente, entonces, bueno, no sentir tanto el apoyo de la gente. Sí en contra, me ha pasado, con equipos con más gente, y sí se siente murmullo a veces en el estadio, es silbido para sus propios jugadores. Y, bueno, en este partido, la verdad, no sentí nada de eso. Siempre fue como que apoyo, alentar para seguir adelante y para revertir ese resultado. Aparte, porque no es para la hinchada, no es ser fácil arrancar a los... Creo que esto fue... 15 minutos. Sí. 15 minutos, sí. A los 15 minutos los dos partidos perdiendo una cero. También me sorprendió cómo fue gente allá a Querétaro. Había bastante gente de nosotros. Y tal vez no lo sabes, pero Toluca y le va a doler a la gente, lo que voy a decir, ¿no? Pero hace unos torneos, iba perdiendo una final, partido de ida, en casa, 5-0, en casa, 5-0 una final. Y la gente seguía cantando. La gente seguía alentando. Y no paró de alentarse. No paró. No, eso... Es exigente, pero también es entregado. Pero eso no sucedía antes. Aquí, cuando te van a contar historias de Cardoso y te van a contar historias de Toluca de época, en aquel momento, la gente de Toluca era villamelona. Era el mejor equipo, el que goleaba, y la gente no llenaba el estadio. Ahora, ves, o sea, ves cuántos, no sé cuántos abonos llevan vendidos, 22 mil, 23 mil, Mau, más. ¿Más? 13 mil. Son muchos. O sea, la verdad, a mí me gusta ver lo que veo, porque contra Mazatlán jamás, en otros años, hubiera visto... El 80% de lo que ves el estadio gritando, ¿no? Claro, sí, sí. Y hoy, Fede, también, el equipo viene de más de 10 años de ser campeón. Y aunque tú no estuviste en ese proceso, yo le preguntaba a Maxi la temporada pasada, ¿sientes esa presión del aficionado? Claro que calienta y va al estadio y trata de pasársela bien y ganan. Pero la afición hoy pide el título. Y ves redes sociales y ves la opinión y vas con la gente, exigen el título. ¿Tú sientes esa presión del fanático hacia los jugadores y hacia el cuerpo técnico de que ya este torneo salga el título? No, presión no, sí que me lo han hecho saber. Por la calle, cuando te cruzas algún hincha. Ya me lo imagino. ¿Te lo dices de buena forma o te lo dices de mala forma? No, bien, bien, todo bien, todo bien. Por suerte el recibimiento fue bien. Cuando van también al... a veces van al predio allá donde entrenamos a sacarse fotos y eso, todo re bien. Pero bueno, por lo menos de mi manera de trabajar de cómo vengo, cómo se me vengo cumpliendo los objetivos, de ir paso a paso, tratar de ir partido a partido, compitiéndole a cualquier rival. Y bueno, después, si vamos cumpliendo los objetivos cortos, después se van dando los a largo plazo. Creo que primero es ir partido a partido, competirla a cualquiera, después meternos en los play-offs, creo que se llama acá, ¿no? Liguilla. Liguilla. Y bueno, después, obviamente, uno siempre lo tiene en mente, que el objetivo principal, y más a mediano plazo, sería ser campeón. Fíjate, qué diferencia. Y yo podría también decir por qué responde que no tiene presión, porque viene de ser campeón. Sabe lo que es ser campeón. Bueno, desafortunadamente, y tenemos que ser muy claros, este Toluca padeció mucho cuando contrataba jugadores que venían de vacasos, de no ser campeón, que traían en la cabeza otro mood, ¿no? Otra forma de pensar. Fede no siente presión porque viene de ser campeón. Sabe lo que es ser campeón con un equipo discreto, ¿no? Con un equipo que apostó a futuro y que lo logró. Y precisamente, Fede, te invito a que nos acompañes a ver lo que llamamos voces desde el infierno por el Toluca, que habla de los refuerzos. ¿Qué opinan? Acá les decimos refuerzos, el que sí te viene a sumar. Lo que no es incorporación, ¿no? Que nada más robustez el plantel. Me parece que tú eres un ejemplo claro de lo que es un refuerzo. Alguien que te suma, que desde el primer minuto está apoyando al equipo, ¿no? En el terreno de juego. Vamos a escuchar lo que dice la gente, Fede, sobre los refuerzos. Tú, uno de ellos. El uruguayo, este, pues tiene buen cartel. Este, esperemos que se quede buen resultado. Y no sea como otros extranjeros que nada más han venido a calentar la banca. Ah, pues esperemos que sea mejor que los que han estado antes de él. Que tenga una buena técnica, estrategia. Y que deje, pues, al plantel y a toda la gente contento con sus estrategias. Los veo bien. Pienso que le van a dar al equipo mayor presencia en esta jornada. Y considero que nos van a llevar ahora sí al campeonato. ¿Qué es el ancho? Pues mira, tengo mis dudas. Personalmente tengo mis dudas. Pero esperemos, esperemos que sí, sí den el ancho. Que den, que suden la camiseta. Y que lo hagan por el equipo, no por el dinero. Porque hemos tenido mala fama sobre eso, ¿no? Entonces, ojalá y vaya bien. Pereira está mostrando. Alexis, si lo mantienen en, si lo mantienen en, en cintura va a dar mucho. Que lo capaciten, que lo enseñen a que es una figura pública. Y esperemos que el loco salga como su papá. Era goleador. Yo espero que Federico sea un buen central. Y venga, por la once, por Toluca. Bueno, eso es lo que piensa la gente. Y yo quise decirle, de repente, los medios de comunicación, los aficionados, pensamos y exigimos al futbolista como si fuera un robot. Ah, ya tienes que llegar y ganar y venderle. Y el jugador es un ser humano. Y el ser humano depende también de la pareja, de la adaptación en pareja, de su entorno para sentirse y rendir. Bien. Yo te voy a preguntar por tus perritos. Porque yo también pregunté, pregunté a alguien en Uruguay a algunos amigos. Dicen, seguro, mira, sus perros aman. Su pareja, que dice, tiene mucho tiempo, es un amante de los perros. Y cómo es que llegaron los perros primero. Llegaste con los perros antes que con maleta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuéntame, los perros, cómo se llaman y tu tatuaje. El tatuaje. Bueno, nada, lo primero que le pedí al club para venirme fue, tengo que venirme con los perros y mi pareja, lo primero. Está con mi pareja, yo estoy de los 15 años, ahora tengo 23. Y ya tuvimos otra perrita que falleció, así que nos gustan mucho los perros ya de hace tiempo. Ahora tenemos a Cali y a Ramón, dos salchichas. ¿Cómo se llaman? Cali y Ramón. Dos salchichas, las tengo acá, no sé si se ven. Ah, mira. Aquí está, a ver qué se acerca. A ver, acércate para que vea la cámara. Ahí está, ahí está, acá está. Cali y Ramón. Sí. ¿Y por qué Cali y Ramón? ¿Algún especial o por qué? No, Ramón me pareció un poco gracioso ahí. Y quedaba bien con él, que es marroncito. A ver si se ve ahí. Ahí está. Ahí está Ramón. ¿Y? Ahí, pará, acá está Cali. Esta es mi otra perrita, ya falleció con 15 años. Y Cali se lo eligió la madre. No tuve nada que ver, pero sí, obvio. Y después, como decías vos, lleva adaptación, el país, todas las cosas extras que como yo hablaba con mi pareja, por más que yo tuve de ponerle toda la semana una locura haciendo trámite, lo que sea, lo que se ve después adentro de la cancha, y es lo que habla, hay que rendir ahí. Sí, pero tú platicas con los jugadores, y vas, entrenan, pero la señora se queda ahí, y si ella quiere platicar contigo, quiere descansar, ¿cómo va la adaptación? No, ella bien, ella bien, es muy social, ella se consiguió amigas ahí en el barrio, la esposa de Volpi también la recibió muy bien, y hacen juntadas, ahí salen a hacer compras, ella se está adaptando mejor que yo. Se las ha empezado lo mejor que nadie. Qué gusto, de verdad, Fede. Bueno, este es el que sea la primera de otras visitas, ya cuando ya conozcas más a los jugadores, conozcas más a los equipos, los entornos, te queremos agradecer el que nos hayas visitado, y que sean muchos goles, ya no se sacando el gol, hay que ser muchísimos más. Ojalá que sí. De verdad, bienvenido a Toluca, que esta sea tu casa por muchos años. Aquí siempre le ponemos una tarjeta, la roja es al que no jugó bien, amarilla, el que más o menos y azul. Tuve la roja. No, 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 todavía no tienes roja. Pero a ver, ¿cuál le pondrían? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál, pues? Acá no tengo ni trabajo. Bueno, en el primer tiempo. ¿Dónde va a poner la amarilla? ¿Dónde pone la amarilla? Los tomaron mal para dos, y en la otra que los agarra y la que falla es increíble. Luego en el segundo tiempo, una que era jugada peligrosa, casi te dejan rapado, te habían pelado, o sea, si hubiera anotado gol, lo hubieran tenido que ganar, porque eso es una falla gigantesca. Pero iba a ser jugada peligrosa. No, pero no tuvo mucho trabajo. Y después también en el gol, en el segundo gol, tú le dices a Baeza, allá, presiona allá, y ahí es donde se recupera la pelota para mandar a Gacelo. Tengo la imagen, porque más adelante voy a analizar la jugada, pero tú le indicas con la mano dónde tiene que hacer la presión. Eso también habla de comunicación dentro del campo y de la lectura de actividad, ¿no? Tuvo un profe que me decía, si un compañero viene a mi zona, lo mando a la chingada, porque hay que ocupar zonas específicas. Ahí también se ve el trabajo, y rápidamente, Fede, para despedir, la gente que nos está viendo también te agradece el compromiso que has tenido desde el día uno, espera que seas campeón, te lo desean mucho, he leído muchos comentarios, que no te vayas hasta que seas campeón, que acá tienes que demostrar, y qué alegría, Fede, que empieces a adaptarte bien y que empezó esta trayectoria con el pie derecho en el reportivo Toluca. ¿Conoces a Juana Escobar? Juana Escobar no lo conozco. Pues pronto lo vas a conocer. Oye, por cierto, saludos, ¿eh? A veces tienen muchas preguntas, ¿no? Saludos, le mandan saludos. Muchas mujeres le mandan saludos. No, 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 no lo comprometan, no. No me expliques en esa cosa. Ya no lo van a dejar venir, carta. Pero bueno, pues yo cumplo con mi parte, Dania, Carol, aquí está, ¿eh? Mira, no te voy a dejar mentir, Dania, Carol, Jania, Jania dice, dile que hola. Bueno, hasta Ernesto. No, no. ¿Qué pasó con Ernesto? Quiere que le mandes un saludo. Bueno, a todos, a todos. Y ya sinceramente, y hablando más en serio, Fede, ese cariño, ese cariño de propios extraños, de aficionados, te lo has ganado tú. Te lo has ganado en pocos partidos. Y eso habla muy bien de tu trabajo, de lo que eres. Eres muy joven y créeme, aquí te lo digo de corazón. Yo siempre tengo una frase que dice, lo que deseas de corazón y trabajas con la mente, irremediablemente sucede. Lo que acabo de decir ahora y lo que pensaste cuando dije, lo que deseas de corazón, eso que pensaste, lo vas a conseguir. Y sé que es, sé de qué se trata, sé que tienes sueños, sé que tienes mucha área de oportunidad, sé que vas a crecer, sé que pronto, o no sé si muy pronto, pero sé que te vas a ir de Toluca y sé hacia dónde te vas a ir, porque lo mereces y porque te lo vas a ganar. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias y déjame agradecerle también a toda la gente, todos los que mandaron saludos, toda la gente que me da el cariño en el día a día, la gente del club que trabaja para que el club funcione, que tengamos todo, que no nos falte nada. Y nada, ustedes también por la oportunidad de estar al lado. Vamos a hacer la primera demostración. Ahorita nos sacaste frío. ¿Qué hacen en Uruguay en la concentración para festejar a un cumplanero? Y primero una pasarela, pasarela, le pegamos todo y después, no sé, si estamos concentrados, capaz que canta, alguna cosa de esas. Que baile y que se muere del patata, por favor. Yo pensaba un pastelazo o algo, pero vamos a cantar. Despedimos a Fede, muchas gracias. O sea, ¿qué tenemos? Vamos con Brie Fernández, fue al estadio a hacer un bripong, que también le va a hacer uno a Fede ahorita que se le ocurrió. También le va a hacer uno. Vamos con esta pieza, muy interesante, respuestas rápidas, a ver, medio capciosonas algunas. Vamos con ella. ¿Qué tal amigos de Conversatorio Diablo? Les habla Brie Fernández y el día de hoy mis amigos de Botanas Las Toluqueñas nos tienen muchos regalitos, pero a cambio tendrán que responder un bripong. Brie. Pong. Con. Eduardo Escandón. Diablos Rojos. Del Toluca. Renato Paiva. Una oportunidad. Toluca llegará hasta. Ser campeón. Refuerzos. Obviamente Pereira y Alexis Vega. Alexis Vega. Una nueva oportunidad. Si yo fuera jugador, ¿sería cómo? Alexis Vega. Jugadora favorita de los Diablos. Puch. Pronóstico de hoy. 2-1, ganamos. Brie. Pong. Con. David. Diablos Rojos. Diablos Rojos. Renato Paiva. Brasileño. Alexis Vega. 25. Refuerzos. Pereira. Si yo fuera jugador, ¿sería cómo? Marcel Ruiz. Jugador más guapo. Marcel Ruiz. Ok. Jugadora de las Diablas, que sea tu favorita. La verdad no conozco muchas de las Diablas. Marcador de hoy. 4-1. Brie. Pon. Con. Miguel. Diablos Rojos. Amor. Renato Paiva. Eh, portugués. Toluca llegará hasta? La onceba. Refuerzos. Eh, Federico Pereira. Alexis Vega. Eh, refuerzo. Si yo fuera jugador, ¿sería cómo? Eh, Pedro Raúl. Jugador más guapo. Eh, Tiago Volpi. Eh, jugadora de las Diablas, ¿qué es tu favorita? Eh, la veinte, la ocho. Muy bien. Oye, pronóstico de hoy. Eh, 4-0. Brie. Pon. Con. Víctor. Diablos Rojos. Amor. Renato Paiva. Portugués. Refuerzos. Alexis Vega. Toluca llegará hasta? La onceaba. Si fuera jugador, ¿sería cómo? Portero. Jugador más guapo. Volpi. Este, jugadora favorita de las Diablas. Y era Destiny, pero ya no está. Pronóstico de hoy. 4-0. Conversatorio. Diablo. Ah. Conversatorio. ¿Qué es eso? Diablo. Ah, Diablo. Conversatorio. Diablo. ¡Esa! Está muy bueno. Conversatorio. Diablo. ¡Esa! Felicidades. Adiós. Migue, pues como respondiste todo perfecto, mis amigos de las toluqueñas tienen esto para ti. Gracias. Con mucho cariño de nuestros amigos de Conversatorio Diablo y las toluqueñas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Y así los resultados del Brie Pong. La verdad es que yo creo que se olvidaron de mi querido Pedro Raúl, pero carta fantasma para ustedes, ¿quién es el jugador más guapo del Toluca? Regreso con ustedes, les quiero mucho y les manda muchos abrazos. Brie Fernández. Vamos a agarrar a bares así, fuera de lugar. Es que contestar así de pared. Pero ya, ya, pero a ver, nos dice quién será el más guapo, a ver, nos pregunta a ver quién será el más guapo del Toluca. Ah, yo pensé que es de aquí, dije no. Ya, ya, todo. Del Toluca, a ver, ¿quién? ¿Quién es el más guapo del Toluca? Eh, el profe Pe, eh, el profe Paiva. ¿El profe Paiva? No dice nada el fantasma, eh, no dice nada. Porque él dice que todos. También le pegan, dice. Igual que a B de Pereira. Guapo del Toluca. Pues así nos dijo Brie que. Que nos preguntó. A mí un profe me decía que el más guapo es el que más sabe de fútbol, eh. Así yo por eso. Ah, bueno, 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 sí, el que no te hace el guapo. Ya le, ya le hiciste, ya, ya se la, le ayudaste con la tarea, sí, como bien, ya. Regalo de cumpleaños para el fantasma. Sí, muy bien. Pero, bueno, yo creo que puede ser uno que ya se va. Bien. Ay, de veras, de veras, ¿no? Bueno, vamos, ahora sí vamos por partes, ya presentamos a Fede que se tenía que, se tenía que ir, se tenía que descansar, lo teníamos que despedir. Sí, claro. Eh, temprano. Era, era conocerlo un poquito, no era, no lo podemos, yo creo que todavía no conoce tanto. No, pero, pero creo que muy bien. Era conocerlo, que, que la gente sepa cómo piensa, sepa el gusto que tiene por los perros, el, el, el de dónde viene, el por qué juega bien, el por qué juega bien al fútbol, porque ha jugado en, en varias posiciones, y creo que fue una muy agradable experiencia tener, eh, tener aquí. Pero vamos, vamos a lo que sucedió, ¿en dónde? En el partido ante el Grétar. Y seguramente debe tener, eh, Johan debe tener una duda. Grandísima. O poner la jugada de Baeza, o poner el pase del Toto Belmón. Vamos a ver, ¿cuál fue la jugada que eligió Johan? La jugada es patrocinado por Centro Tolzú. La verdadera emoción se vive en la cancha Tolzú, donde el profesional eres tú. Vívela en escala dentro de Centro Tolzú, en el corazón de Toluca. Me, me la puso, me la puso computada. A ver, a ver, ahí vamos, vamos a ir ahí. Sí, yo si quiero ir, yo firmo para que vayamos. El viejito, a ver, a ver si es cierto, que sube, espero que suban, a ver si es cierto que sube. Sí, 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 nos rifamos, nos lanzamos al reto, mi carta gol. Vamos, pero. Vamos, vamos, emoción de verdad. Y más allá de ello, me la pusiste de complicada, porque sí dije, o Baeza, o golazo de Baeza, o asistencia nivel Dios del número 5. Mejor me fui a la jugada del medio, me fui al gol número 2. Así que pasemos con la jugada. Aquí iniciamos, saque de banda a favor de Mazatlán. Y es lo que les decía, Pérez se da cuenta que hay un jugador libre para Mazatlán. Le indica con la mano dónde tiene que ir a hacer el recorrido para que se quede ahora sí mano a mano. Un sector en el juego donde todos están marcados. Vemos que la pelota ya está en el aire, por lo cual no le permite al jugador de Mazatlán tener capacidad de reacción hacia dónde va a ir la pelota. Y todas las líneas de pase están ocupadas. Un jugador de Toluca cerca de la marca para generar la presión y recuperar la pelota en esa zona. Continuamos con la acción. Va a Baeza, recorre, recupera la pelota. Y enseguida se da que el Gacelo se da cuenta que recupera la acción. Ya le pinta el movimiento, bajó el centro de gravedad para arrancar y así atacar el espacio. La línea de pase abierta para que le manden un pase filtrado. Y ya otra vez allá, Toluca, dos jugadores para buscar un posible centro o que la jugada siga desarrollándose. Continuamos. Viene la acción, el desmarque, le pasa el canero angulo por atrás para que también vuelva a ser una opción. Y ahí a destacar el control orientado de la Pantera. Sí, no se frenó. Con un toque se puso en posición para ponerse en el área y tener capacidad de decidir un pase, disparo, un centro. Alza la cabeza espacio-tiempo dentro del área para así poder ver la llegada de Meneses que acababa de ingresar. Ese es el primer balón que va a tocar. Que toca Meneses. Primer gol que toca Meneses, gol. Y aquí hablábamos, ¿no? A ver qué tantos jugadores se ponen en ritmo para complicar el lugar a Paiva. Inicia Meneses hoy en la banca. Dos goles. Es que ahora jugar para Meneses le va a ser complicado porque con Pablo por la derecha parece inamovible. Maxi por izquierda va a ser complicado, tiene ahí angulo. Entonces va a tener que ponerse las pilas de Jan, que la verdad es un gran jugador. Y que otra también es que Vega, y otra también que Vega puede ocupar esa posición. Por eso, porque juega por izquierda. Entonces, o se ponen las pilas, o se ponen las pilas, pero... Pero fíjate, algo que ya platicábamos, ¿no? Cuando, creo que todos en la mesa decíamos, ¿cómo? O sea, Paiva mantiene, todavía se va a quedar Jan Meneses. Y se acuerdan que acá les decía, pues lo que pasa es que Meneses trabaja bien. De repente en la cancha pierde un poco la cabeza, pierde el estribo, pero trabaja bien. Entonces cuando Paiva lo vea, va a decir, a este lo quiero. Y acá lo demuestra. Y curiosamente, ojo, dos, no nos olvidemos de esto que voy a decir. Dos, que el torneo pasado, en la jornada uno y en la jornada dos, me los hicieron a un lado. Y incluso estuvieron a punto de a lo mejor ya no entrar en planes. Le dieron goles, los dos chilenos. Sí. Baeza y Jan Meneses. Sí, pero fíjate que hablaba con gente sobre este... ¿Cómo es cierto? De Toluca. Me dijeron, ¿sabes qué? El Cerrucho nunca estuvo en planes de salir esta temporada. Porque ya cuando lo vio, le gustó. Por eso Belmonte no... No ha tenido chance. No ha tenido mucho chance. Sí, lo ha hecho bien. El Cerrucho lo ha hecho bastante bien. O sea, se hablaba de que la MLS lo quería, que no lo iban a renovar. Y la verdad, el Cerrucho lo ha hecho en estos dos partidos bastante bien. Sí. Y me parece que el gol... Le ha tocado hasta cobraste los títulos. A ver, pero hay cosas que la gente en redes, los diablos tuiteros, hablan mucho de ese partido en Mazatlán. Decían, otra vez Paiva tiene que corregir la línea de tres. Otra vez, se equivoca y tiene que corregir a los 15 minutos y exhibe a Isaís. Yo les voy a preguntar a los dos. ¿Es corregir? Al final de cuentas, todos los técnicos tienen una idea. Y se van a casar con ella, por eso la trabajan. Si te sale bien o no, ese es otro cantarpezo. Y corriges cuando no te está saliendo bien. ¿Tú vuelves a jugar con línea de tres? ¿Vuelves a jugar con línea de tres o no? Yo no. Yo de primera intención no, porque me parece que en los dos partidos nos hemos dado cuenta que la mejor versión de Toruca es cuando cambia de esa línea de cinco a la línea de cuatro. Y más allá de... Pero es que la línea de tres no es de que te defiendas bien. No, no, no. Te falta trabajo. Sí. ¿Y cuándo llegó Paiva? Claro, y eso también. ¿Y cuándo tuvo plantel completo? Ajá. Todavía se está hablando de que pueda venir un refuerzo. Entonces, me parece que hay que juzgar esa línea de cinco cuando tenga plantel completo y cuando ya tenga trabajo con el equipo. Ahora, si de primera intención ves que lo que te está funcionando es línea de cuatro, pon a jugar la línea de cuatro y sigue trabajando los entrenamientos de línea de cinco para que cuando el equipo esté listo y lo demuestre los entrenamientos, ahora sí pones en un partido. Pero se puede confundir. Yo creo que trabajas la línea de tres cuando lo trabajas, por ejemplo, porque el que más trabaja la línea de tres o la cinco ha sido Ricardo Antonio Laguerte, de los técnicos. Y de la que más no la sale mucho. Sí, pero es una... y no es para defenderte, es para atacar mejor. Pero... Y los movimientos, digo, no es tan simple y tan elemental que la línea de cuatro con cuando te llegas a jugar a donde juegues y te ponen en... Ah, mira, pues tú sobras, tú marcas y los otros son laterales. Necesitas coordinar los movimientos, necesitas las salidas. Yo creo que Paiva, por ejemplo, tú ves los videos que ha subido en otros equipos y siempre hablas de la línea de tres, que es la que más le gusta. Y los técnicos son así. Va a seguir jugando con la línea de tres. A lo mejor ya no con Isaís, porque si viene alguien, dice ahí, bueno, ya jugando. Yo lo he dicho hasta en un video hoy en redes sociales. O sea, decía, está claro que si cualquier entrenador, no solo Paiva, si al minuto diecisiete, y lo decía hoy también en la editorial, si al minuto diecisiete cambias a un jugador y cambias tu sistema, es porque te equivocaste. Eso está claro en el planteamiento. O no te está saliendo, pero te puedes equivocar tú o se puede equivocar el jugador. Claro. Si el jugador anda mal. Pero te equivocaste porque pusiste a ese jugador. Bueno, pero a ver. No esperas, no esperas que un jugador de un mal partido. ¿Qué va a ser? Oye, pero Isaís. Tienes que verlo. Sí, es que. A lo mejor el entrenamiento también. El partido pasado Isaís lo hizo mal en esa zona, entonces. Ha de entrenar también bien, o ha de tener cosas en el entrenamiento. Claro, ahí no estamos, ¿no? Porque son dos partidos que sigue. Pero a lo que voy también es que tampoco ningún reglamento te dice que no puedas cambiar a un jugador al diecisiete y cambiar el sistema. Porque en un partido, claro. Yo digo, al que mojan muy temprano, más tiempo tiene de secar. Eso lo dijiste en la columna de Plana de Ayer. Así es. Y me gustó. Pero también el jugador tiene que entender que no les va a temblar la mano. Que a los diez minutos o a los quince. O te equivocas. Te equivocas, te voy a sacar. No me importa. Muchos técnicos cuidan mucho las formas. No, mejora el vestidor. Lo apapacho. Porque si no, no es que lo voy a exhibir. ¿Y qué va a hacer? No, el jugador tiene que ser profesional. Y como en todos los trabajos no lo estás haciendo bien, lo siento. Eso va a ser exigencia también para los demás. O te pones las pilas o te voy a cambiar. No importa. Y te das cuenta de que el que está en la banca va a resolver el partido. Porque las dos veces que ha modificado Paiva, las dos veces la han salido. Empatando un dos a cero y ahora dándole la vuelta. Eso también habla bien del grupo. Y yo creo que no lo exhibió. Para mí lo hubiera exhibido, se hubiera puesto otro central. Es que se protegió. Ahí cambió. Ahí cambió. Ahí puso otro delanteo. O sea, es que. Cambió el sistema. Se dio cuenta que el sistema no le estaba funcionando. Y más allá. Más allá de que Isaís sí no dio un buen partido. Sí, o sea, todos estamos de acuerdo que Isaís. Anda muy mal. Que no tendría que ver. Pero sí creo que no lo exhibe. Pero no lo exhibe irlo. Corriges. No sabes cómo va a salir ese día. Y además. Estás dando la confianza a decir, a ver, vas ahora en línea de tres. Y además. Porque es lógico que no va a sacar a Maxi, ¿no? ¿Dónde lo vas a meter? Sí, claro. O sea, voy a sacar a este. Porque estos dos son centrales. Y también un cambio ofensivo. Este no es central. Este es lateral. Y también un cambio ofensivo. Otro cambio ofensivo. Porque si no saca uno de medio campo. Y mantiene esa línea. Y se casa con la que inició. Pero también. El único momento en el que un técnico puede interferir en un partido oficial. Es eso. Es en los cambios. Y le han salido bien. Podemos hablar de que ha planteado mal. Pero me parece que esos cambios. Es entender el juego. Es muy valioso por un técnico. Preparen. El dibujo táctico de Paiva. Ya corrigiendo. Porque ya hablamos de que se equivocó al inicio. Y corrige muy pronto. El dibujo táctico. Ya cuando corrige. Carta. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿O quién más te gustó? No, me gustó que... ¿Qué te decís? Vamos a los nominados. Para que nos digas que te gustó, que no te gustó, que no te gustó. Preparen las tarjetas y vamos a los nominados. Muy bien nominados. A ver, ahora tenemos la oportunidad de decir quién, qué nos gustó, qué no nos gustó. Antes de eso, esa pregunta que me decía el Phantom, me gustó. El dibujo. ¿En el dibujo? Sí. No individual. O sea, ¿qué te gustó del dibujo? Del dibujo que le permite, a pesar de que nosotros entendemos que la línea de cinco es para defender mejor, le permite equilibrio, le permite atacar porque lo necesitaba. El equipo de Mazatlán sabía que tenía el partido donde lo quería, ganándolo y con espacio. Y lo infusió después del penal. Y el equipo se vio bien, sí, el equipo se vio muy bien reculando, ¿no? O más bien acomodándose con cuatro y muy ágil por los costados, ¿no? Por fuera, que era lo que más buscaba. El Gacelo muy bien, ¿no? No, no, tan es así que hoy se da la oportunidad de decir, si no se queda Pedro Raúl, no pasa nada, ¿no? O sea, porque tiene volumen, tiene jugada, tiene llegada, tiene fútbol. ¿Le costó trabajo? Sí, porque Mazatlán hacía lo suyo. Hacía su chamba. Yo también lo decía. O sea, también nos iba a jugar y jugó con una línea de cinco también, esperando. ¿Por qué con la línea de cinco? Porque para evitar. O sea, tienes la marca nominal. Sí. Y también lo escribía yo. ¿Quién iba a mandar a Juan Pablo? ¿Iba a subir a Guameru? Ahora. ¿Iban a subir por los promesionados? Yo lo escribía. Con tu mano agarrar. Yo lo escribía también en Plan Mayor, también escribía que el equipo de Toluca iba a tener mucha área de oportunidad del 35 al 40, o hasta que acabara el primer tiempo, y el segundo tiempo igual. Y ahí se meten tres goles. Se mete el empate. Ahora, ojo, hay jugadas clave como el golazo de Baeza, ¿no? El Aquiles la prende como viene, y si ese gol, si no mete ese gol. ¿Quién sabe? Se van al medio tiempo perdiendo, y ahí pueden pasar muchas cosas. Y luego, obvio, lo que hacía la de Brian Rubio, que era el 2 a 1, a favor de Mazatlán, no lo mete, y ahí se viene, se desmoraliza el Mazatlán, porque Mazatlán sabe que es un equipo que las pocas que tiene, las tiene que meter. Porque no va a tener muchas oportunidades. Y cuando pierde, Rubio perdió una igual en la primera mitad. Una buena, buena. No, un pase en lateral que le pega Chueco y la tira afuera. Y después falla esa, ¿no? Entonces ya dice, el propio equipo dice, no, no, o sea, tienes pocas opciones para marcar gol, y la estamos desaprovechando, y se viene abajo, y eso también casi de inmediato se da en Bona con el gol de John Menez. Sí, y decía Paiva, cuando Metra Morales dice, pues que me tiene en línea de 5, y tengo que meter a fuerza 2, a 2 delanteros, para que no tengan tan, no, y sobre todo que no tengan tanta superioridad numérica, si no me agarran ahí. Dos contra uno y uno sobra. Sí, claro, y sobra. Y lo hizo bien Morales. No, aparte. A mí lo hizo bien, no, no. En la transmisión yo te mencionaba, inteligente por el otro delantero, porque eso va a hacer también que el Gacelo salga de la zona y le permite abrir espacios, atacar los espacios. El Gacelo juega, para mí mejor, atrás de 9 que siendo 9. Sí, no, no es un referente. Claro. No puede jugar de referente. No, porque le das velocidad, le das más espacio para que aplique su velocidad. Pero atrás del 9 es un bandido. Sí, lo hace bien, tiene mucha noción, llega también de atrás. Y esa también es una opción de la jugada que le explicaba, sale de la zona, se pone a la banda y eso le permite filtrar un pase para que la Pantera Morales llegue con mucha prioridad a la rival. Rojas, rojas, ¿a quién le ponen rojas? ¿A quién sacarían del 11? Acá está muy evidente que Isaís no ha tenido ni siquiera... ¿Pero 17 minutos aún así? Sí, aún así. A ver, si te sacan a los 7 minutos porque le hiciste muy, muy mal. No sé, puede ser que nada más porque creo que sobrabas, porque aquí puedo acomodar así. Sí, 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 pero volvemos a lo mismo. Ok, vas a cambiar, vas a modificar, vas a poner otro delantero, pero sí sacas al que menos te está ayudando y en ese balance me parece que Isaís, no solo en este partido, sino también en el pasado, ha dejado mucho que decía, no es por ir en contra de Isaís, pero sí me parece que no está en ritmo para ser titular en este Toluca. Por eso mi tarjeta roja es para Isaís. Ahí no hay, no, pero Isaís se la gana con mención honorífica, o sea, no, 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 ahí no, no, es más, es que no puede competir contra nadie, o sea, no lo veo, no veo a alguien peor que lo que hizo Isaís, aunque fue un poquito de tiempo. Qué difícil, no habla del buen partido en general. Y tendrá que tener mentalidad y decir, a ver, me está criticando, me la voy a romper, les voy a demostrar a todos, y cuando lo haga bien, ¿se le aplaudirá? Yo le pongo, yo no le pongo a Isaís, porque creo que no tiene mucho tiempo, yo se le pongo al Guame, y no es que haya tenido un muy mal partido, creo que al contrario, todos, o la gran mayoría, me es difícil encontrar quién, el Guame comete el penal, y también por ese lado, hubo alguna jugada que viene un contragolpe de las pocas, por ese costado, creo que todavía no está tan adaptado, sin contragolpe, que es una de las que falla Rubio, ¿no? Y después, hay un penal, que no margen ni revisan en el bar, hay un jalón a, me parece que es a Bárcenas, que se lleva la marca muy fácil, inicia también del lado del Guame, y cuando se va, el defensa, creo que es Valver, ya no tiene opción más que jalarle el short, pero el panameño sigue, intenta acabar su jugada y la falla, y no se deja caer, no lo revisan en el bar, y se genera de ese lado, entonces no es que haya tenido un mal partido, pero creo que fue el que más errores tuvo, y yo no cuento a Isaís, porque yo creo que en 17 minutos no le pude evaluar mucho a Isaís, pero lo que sí es un hecho es que Isaís es el que viene sobrando en el once. Sí, ahí, y si no hay modificaciones, va a sobrar de calle. Sí, claro, y me parece que también el Guamerosito es el que más le ha costado esa adaptación, porque hay que recordar que con H. Hombri se metía al centro del campo. A del interior, sí. Ahora no es tanto, ahora sí su función es ir por las bandas, porque cumple como carrilero, entonces ahí sí me parece que también el Guame está encontrando ideas diferentes, y le está costando trabajo esa parte. Amarilla, la amarilla, casi azul. La amarilla casi azul, es complicado. A ver, a ver, a ver. Yo creo que la amarilla casi azul es para la Pantera Morales. Ok. Ingresa bien, tiene buenas acciones, genera velocidad, genera eso que dicen, ir a chocar, pelear cualquier pelota. Le pongo la tarjeta amarilla porque me parece que si hoy buscamos un delantero, y si va a seguir jugando con un solo delantero, va a seguir siendo el Gacelo. El Gacelo se ha ganado a pulso a ser el titular, y por eso me parece que sí tiene que aprovechar las oportunidades que tenga la Pantera Morales, pero aún así, el que vengas de cambio, el que trates de competir y todavía no puedas ganar un lugar en este once titular, por eso va la tarjeta amarilla para la Pantera Morales. Yo mi amarilla es para el Gacelo, porque la azul va a ser para Meneses, porque en 30 minutos hizo los goles. Lo que hizo, y me parece que es un reconocimiento a lo que se esfuerza, a la mentalidad, a no rendirse a pesar de que le ponían a uno y otro, y siempre demuestra que es un jugador que cumple perfectamente, sin tantos reflectores, no le gusta mucho dar entrevistas, pero no lo quiero para que dé entrevistas, pero lo quiero para que juegue, para que me marquen y para que le ayude ahí, yo, es un jugador extremadamente inteligente para jugar de espalda así, joven, la amarilla para... Amarilla casi azul, amarilla casi azul. Yo la amarilla, se la voy a dar a Jan Meneses. A Jan Meneses, por los dos goles, evidentemente, porque entrecambio, por todo lo que se le criticó, hoy me incluyo el torneo pasado, y porque entrando de cambio, te demuestra, ¿no? Creo que es uno... La palabra va a sonar fuerte, ¿no? Pero es la realidad, hablando futbolísticamente hablando, es un oportunista, ¿no? Aprovecha los momentos y sus características, ¿no? Pero digo, eso es bueno. Es un revulsivo. Ah, no, lo digo, futbolísticamente es bueno. Vas a tener un revulsivo. Suena fuerte, pero es real, o sea, es bueno. Ser oportunista en el fútbol es bueno, porque sabe en qué momento va a ingresar. Marcar la diferencia, aprovechar su velocidad y los espacios para liquidar al rival. Después de todo lo que se habló, ahí está la amarilla. La amarilla habla bien. Ya me puso así a pensar, ¿a quién le va a dar el azul? Yo quiero escuchar a quién le va a dar el azul. Yo el azul me parece que hoy cuando se gana, se golea, hay azules para la mayoría del equipo. Más allá de que en la primera parte sí tuve varias dudas sobre el equipo. El azul va para Baeza. Yo que lo he reventado tanto. Conchido con él. Aquí está mi azul. Yo que lo he reventado tanto. Yo que tantas veces le he cuestionado cosas al chileno, me cerró la boca completamente. Y no solo por el gol que hace, que es un gol de otro partido, en el momento en el que estaba el juego, sino porque defensivamente mejoró muchísimo. Y no solo porque recuperó la pelota para el segundo gol. Ese es mi azul. Se abre y se comunica perfectamente con Marcel Ríos, porque ahora cuando Marcel va, él entiende que se tiene que quedar. Cuando él va, le dice a Marcel que él va a ir. Hoy sí me parece que Baeza, más allá del golazo, insisto, deportivamente, en lo defensivo y ofensivo, fue un contención que marcó la diferencia. Yo solo tengo... Está teniendo... Baeza está teniendo mayor protagonismo. Creo que en el otro sistema, contaba con Nacho Ambriz, estaba más preocupado por defender, por las coberturas y sibe lateral. Estaba más... Y ahora lo veo jugando más suelto. Porque sabe que atrás va a haber tres. O sea, lo veo jugando más suelto, con más control de pelota. Y qué bueno que está así, porque Marcel no anda para Copacchi. Y también eso. Meneses. Meneses, sí, ya decías. Yo solo agregaría en el tema del Aquiles Baeza, que en realidad, así le dicen. ¿Qué me faltó? Así le dicen. Porque es un tipo fuerte. Yo lo único que le... Había mucha cola para los abonos. Dame la hora, porque ya creo que nos tenemos que ir al corte. Oye, fíjate que... ¿Qué pasó, Rodri? Se ríe el Rodri. Lo único que agregó mi Phantom a lo que decía es, sí, ¿cómo lo han criticado? ¿Qué pasó, madre? No digo que lo hayan criticado sin fundamento. No, pero tampoco lo han criticado sin fundamento, se ha equivocado. Pero también creo que vale la pena eso. Cuando mete el gol, o sea, es esa confianza a alguien que han criticado tanto. Y que se tiene la confianza. No, es que se va a salir, es que va a salir. Y va a venir Belmonte. Claro. Y que le han dicho también, ¿no? Seguramente él sabe que en algún momento su lugar tambaleó. Por una u otra razón. Y que se tenga la confianza para que venga una pelota de volea. La prendes como viene. De pierna chueca. De pierna chueca. Que en el primer partido le dieron la oportunidad de ser el que cobre los balones parados. Algo está haciendo bien. Y creo que así como lo hemos criticado hoy al Aquiles, hay que darle el azul. Y también, ya para terminar esto, para finalizar esto, también lo que le ayuda a Baeza es que ya no tiene que hacer recorridos tan largos. Como lo hacía con Nacho Ambrís. Porque adelantaba la línea y después un contragolpe y tenía que hacer recorridos de 80, 100 metros. Y también, de que no lo alcanza, también se desgasta. Y al final del día ya no trataba ni para lo defensivo ni lo ofensivo. Oye, Baeza sabe, no hace recorridos tan largos. Sabe cuándo atacar la zona, sabe cuándo romper la línea, sabe cuándo quedarse. Y para mí eso le está dando un plus a este equipo, principalmente las segundas partes. Y por ejemplo, Belmonte entra y da un buen pase. Sí, creo que Belmonte está empezando a entender e interpretar el juego. No sé si hay falta en la manera cuando roba la pelota y le filtra el servicio a Jan Meneses. Pero es un jugador que ya está pesando. ¿Sabes qué? Porque empieza a haber mucha competencia. ¿Le puse algo al gurú? Sí, hoy sí le pusimos, no le pusimos. Sí, sí le pusimos, pero no sabe si le llegamos. Sí tengo, pero antes quiero preguntarles algo. ¿Les gustan las emociones intensas? Ya digo que sí. Porque ahí está Escala con sus 22 muros de escalar. 10 metros un poquito más de altura. ¿Se atreven? ¿Qué dicen? Hay que ir, ¿no? Escala, visita el centro Tolzú y llena de adrenalina tu día. El de arriba, el único que no... ¿Se me hace así? ¿Para bajar? No, el muro que está en las alturas cuando traes un arnés, porque estás con muchísima seguridad. Eso de cruzar, tiene que ver el vacío, es así, ese sí, no me lo aviento. Pero todos los demás... ¿Está miedín o qué? No, sí está bravo. Es que me quedan... Pero si tú eres fantasma. Sí, pero los fantasmas también tienen miedo. Oye, y también tienen ahí una cancha réplica del estadio Nemesio 10 en el punto de encuentro del corazón de Toluca. Si van tres contra cuatro, digo tres contra tres, cuatro contra cuatro. Hacemos una retita. Una retita a ver si es cierto, para que viva la emoción de escala. Y a ver, a ver si es cierto que saben tocar la pelota. Ahí va a jugar de diez, de cinco, de nueve, ahí va a jugar de todo, no se preocupen. Yo me cargo el equipo al hombre en esa canchita. Y bueno, ya saben, encuéntranos como Centro Tolzú, ¿no? Para ir a escala o a la canchita réplica. Está en Hidalgo, entre Rayón y San Juan. Así es, ¿no? En el punto de encuentro en el corazón de Toluca. Ahora sí, vamos al gurú. Bueno, el gurú ha hablado, el gurú habló, el gurú dice, Phantom, que en efecto, o sea, ya esta novela de Pedro Raúl y de el propio Escobar, y lo hemos dicho hasta el cansancio, para que llegara Escobar, pues se necesita abrir una plaza del extranjero. Y la única plaza, a ver, Meneses no tiene mercado, Cerrucho no tiene este mercado. El único que tenía ofertas concretas era Pedro Raúl. Y se buscó también, ¿no? Y afortunadamente, por lo menos, dices, oye, es que es un tronco, por lo menos no le van a perder dinero. Porque va vendido, no va prestado, ahí me dicen. Se debe concretar en los próximos días, pero si se hace, se va a venta. Yo creo que ya está, prácticamente. Si no cerrado, apagado. Pero, ¿qué te dijo de Escobar? De Escobar, evidentemente sí, sí hay un interés, pero está claro, ¿no? Que América también está metido en la puja. Y no te dijo tu gurú que hablaron ya, a ver, ¿cuánto me cuesta? Todo eso ya está. ¿Por qué se tienen que adelantar? Por el América. ¿Por qué se tienen que poner las pilas? Toluca se tiene que poner el pila. Y es que, no es que sea un supercrack, pero es el capitán de Cruz Azul. Es muy cumplidor, va bien el ataque, te juega de lateral, te juega en central, te juega de libero. O sea, América dice, se va a Cáceres, te hago a Escobar, pero además, aunque no se vaya. Sí. O sea, a América le sirve. No le superurgía, pero no. Te voy a decir algo acá. A ver, ¿a dónde pones acá a tu gurú? O sea, acá. Vamos acá. Tienes tus tres. O sea, hoy, hoy, si algo le está doliendo al equipo de Toluca en esta formación, que el buen, el crack de esta canchita, el buen Johan, no me dejará mentir, que así forma, algo que le está doliendo a Toluca es uno de estos. Es uno de los tres centrales, de los tres marcadores, en la línea de cinco. Bueno, vas a sacar a Isaías. Vas a sacar a Isaías, pero tienes que jugar con línea de cuatro. Aquí pusiste, cuando ya ibas ganando, pusiste a Mora, a Adrián Mora, y cerró el partido y lo hizo bien, ¿no? Pero lo que está buscando es que con Escobar tengas estos tres. De confianza absoluta. De confianza y además, ojo, si tú tienes a dos, como pueden ser Escobar y Pereira, que pueden jugar de centrales y pueden jugar de laterales, cuando tú necesites hacer la línea de cuatro, sacas a este y recorres. Y este está habituado a jugar de central y de lateral, y este está habituado a jugar de central y lateral, y si no quieres sacar a este, sacas a este. Y haces lo mismo, pero para el otro lado. Yo creo que sabes cuál es el que también puede peligrar, el Guamerusito. Ah, no, claro. Porque teniendo esa calidad, si llegara a Escobar, que yo veo aquí a Pereira, yo veo aquí a la mejor a Valver Huerta, o a la mejor aquí a Pereira, aquí a... ¿Por qué? Por el perfil surdo. ¿A Escobar, dicen? Y se van a turnar, porque van a hacer un recorrido dependiendo de lo que quedan. Y yo creo que... Pero bien lo dices. El que también puede correr peligro es el Guamerusito. Sí, porque en este movimiento puedes recorrer a este para acá. Y no sacas a Maxi. Y no tienes bronca, liberas a Maxi. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora díganme, los cuatro mexicanos que jugarían. Cacelo, Juan Pablo, Marcel. Y ahí viene el problema. Porque, digo, partiendo de lo que dice el Phantom, ya sacaste a este. Ok, pero hay que acomodarlos. A ver. No, o sea, acá está Volpi. Vamos a jugar mejor las que las fichas marías sean los no nacidos en México. Golpi. Sí, tres centrales no nacidos en México. Tres centrales serían no nacidos en México. El lateral por acá sería Maxi. Otro más, no nacido en México. Ahí si pones a Guameru de inicio. Aquí yo pondría a Juan Pablo. Bueno, que ese sí. De carrilero. De carrilero. De carrilero. Veo a Marcel. Baeza. Baeza o Belmonte. Baeza o el Toto. Sí. Vega. Ok. Vega. Vega es rojo por la izquierda. Vega por la izquierda. Ah, ya lo ponen. Ya ponen a Vega. No, 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 lo que está diciendo faltar. Yo me lo voy a poner. Yo lo voy a poner donde estuvo hoy. No va a jugar el. Pero yo te digo, todavía no llega tampoco a Escobar. Me estás poniendo Escobar. Me estás poniendo Escobar y me estás reclamando Vega. Yo reclamaba a Jogan porque Jogan la semana pasada no lo ponía. Yo digo, yo meto, yo meto. No, pero es que por el dibujo y por los extranjeros. Entonces vas a tener que meter a Gacelo. Vas a tener que meter este ángulo. Sí, no, ya con eso cumpliste. Ya. Ya con otros dos. Pero, híjole. Pero, pero, le das un lindo reto. Entonces a Jan. Bueno, aquí si no, mira, Jan. Si no, si este no me camina. Sí, claro. Vega está Jan. Sí, eso, eso está. No, o aunque te camine, pero si necesito esos ajustes. Y esto también es una virtud de este Toluca. Ya tener una buena base de mexicanos. Es, nos gusten o no, ¿no? Nos gusten o no, tiene para echar mano de Guame, de Isaís, de Juan Pablo, de Marcelo, Canelo, Vega. El tema que estamos hablando aquí, este que jugando así, el 9, el 9, el 9, el matón, pues no es, no es Gacelo. No. Y tendría que jugar en ese esquema. Y va a tener. O sacrificar uno de los dos. O va a tener que salir de la zona para también darle proyección a los de banda. Sí, claro. Ya sea Maxi, ya sea Meneses, ya sea Vega, ya sea Angulo. Otra vez, tratar de jugar de poste para que venga un tipo como Belmonte, como Baeza, como Marcel, o al propio Angulo, Vega, de pegarle de media distancia para así buscar goles. Porque si es una realidad que a Gacelo no lo vas a llenar de centros. Porque tal vez no te funcione. Y hablando justamente de eso. ¿Así metió gol a Querétaro, no? Sí, sí, sí. Pero no, ven, digo. No, 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 no es, no es, no son sus características. Él, él, él va armando a lo mejor. ¿Preferirían ahí a Vega? No, no, no. Yo, yo, yo ahí prefiero a Angulo. ¿De 9? Ahorita. No, 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 de lado y de nuevo a Gacelo. Ah, ok. Y también hablando de esto. Oye, ¿o a Abreu? Los. No, pero a Abreu no. Le falta. ¿En algún partido? Y hablando precisamente sobre esto, en los comentarios me dicen. Recuerden que la línea de 5 no le funcionó a La Volpe en su segunda etapa en Toluca. Justo. Es decir, es decir que las últimas líneas de 5 no han funcionado en Toluca. No, no, pero yo creo que no tiene que ver con... También, sí. Era Sá, era Sá. Era Sá, era Sá. Sá, Auro, Atovio. Tenías que ver con líneas de 6. Sí. Era Sá, Auro. Y aún así te metías en problemas. Y Maidán, no. No, y el Peluca García. No, y de los 3 en 3 no se hacían ni la mitad de uno. El figura Salinas era el que jugaba acá y era el que te tenía que hacer el sistema de meterse como volante como lo hacía ahora el Guame, porque acá también tenías a Borja. Sí. No, Borja ya no. Madre mía. Digo, perdón a... A Rigonato. Ah, no, espérate también al otro, al Chalá. Y a Rigonato. Madre mía, qué locura, ¿no? O sea... Ah, sí, ¿no? Aquí también hay que trabajarlo mucho. Sí. Yo creo que él va a jugar. Pero ¿sabes qué? Más allá de quién la implemente o no, es lo que le preguntabas un rato a Fede. Es que... No es fácil. Fede no es, Fede no es el único jugador que me ha dicho, híjole, bueno, mis gurús no hablan, pero no es el único que ha dicho que no se adaptan porque no es tan sencillo. No, claro. No, porque son los movimientos. Y vienen trabajando de una línea de cuatro. Comunicación, sí, claro. Comunicación, idea, porque sabes que los dos carreleros van a salir. Entonces quedarte con tres, ¿quién sale cuando uno bota? Si juega con dos delanteros, ¿quién sobra? Pero si llegar a Escobar, esa línea de tres... Y hablando de eso, Robert Charlie Gómez, Robert Charlie Gómez dice, Bienvenido, Juan Escobar, precisamente sobre eso. Porque ya te da la seguridad de que los tres centrales son garantía total. Me decía, hace un rato me mandó un audio, Jackie también, una fiel del Toluca, que por cierto, no renovó su abono y ahora ya no tiene su lugar. Y dice, si llega Escobar, voy por mi abono. Ya no vas a tener, ya no hay. Ya están los trece mil vendidos. Aquí como nos comentaban también, Juan Ignacio dice, yo creo que a varios nos cerró la boca hablando sobre Baeza, sobre el partido que se aventó contra Mazatlán. Me incluyo, pero esperemos que siga en ese nivel, no solo sea en este partido. También echando mano de que al final del día, jornada dos y Mazatlán. Esperar que no solo Baeza, sino todo el plantel, también los cambios, se mantenga en ese buen nivel. Porra familiar de los diablos, también nos dicen que invitemos a la Volpe para analizar esta línea de tres que tiene hoy Toluca. Y saludos, excelente programa. Yo creo que hay que esperar que jueguen más partidos el Toluca para que tenga un análisis más claro. Pero lo que conocemos de Ricardo, Phantom, no me dejarás mentir rapidísimo, para que la gente entienda por qué a Ricardo le gusta la línea de tres. ¿Por qué le gusta? Más allá de que sí, con dos, con tensiones, uno, etc. Lo que le gusta a Ricardo, y no me dejarás mentir, voy a pasar para acá el micro, es que, vamos a poner un portero amarillo para que este sea el balón. Cuando tiene la pelota, la famosa salida a la Volpeana, ¿qué nos dice? Que bueno, pues los jugadores, los jugadores rivales siempre van a buscar apretarte. Entonces, si tú tienes con esta línea a uno aquí y estos se abren, te van a abrir el espacio. ¿Sí? Y entonces, este al incrustarse, es la opción de pase. Es la opción de pase y siempre vas a tener un jugador libre, un jugador de más. Superioridad numérica y toda la zona del campo. Superioridad, superioridad. El lateral no va a venir a tapar a este, porque si tapa, le dejas. Claro, y si viene el contención, pero los pones mano a mano arriba. Igual, viene el contención y te libera otro. Ese sistema lo que busca es generar mano a mano. La mayoría dice no. Y otra cosa que le encanta a la Volpe es la salida con protagonismo. Si aquí me bloquea todos los espacios, entonces este rompe. Este sale para obligar a que este marque y te abre el espacio. Y si este, o como nos decía Vicente Sánchez, ya cuando la pelota llega acá, es un tipo que se quita uno o dos, usted da más mayoría. Como Juan Pablo, como Menezes. Pero para eso necesitas que estos salgan jugando bien. Ahora también el propio Pereira nos acaba de decir, depende también contra qué equipos vamos a jugar. Porque también el propio La Volpe lo dice, si el equipo de la Volpe juega con 4-3-3, no uso la línea de tres, porque arriba también en centrales va a tener mano a mano. Y ahí te van a complicar con la velocidad de los extremos. De Pereira, ahora que nos decía que también jugaba de diez, tiene un trazo en diagonal muy bueno, tanto por arriba como por abajo. Y eso te rompe una conexión entre distancias. Ahí tienes que te sirve. Sí, y es el famoso enganchar al rival, que venga, que te haga presión para que ahora sí mandar un trazo largo. Un Fede Pereira para La Volpe sería... Sí, porque era... Porque es el que hace la salida con protagonismo. Porque lo mismo, sabía salir con el balón, romper la línea para buscar el dos contra uno, o bien un cambio de frente. Un cambio de frente, como en esos momentos lo tenía Rafa Márquez, contaba en Atlas. Bueno, nos decía Ricardo, ¿te acuerdas? Atlas Phantom nos decía, ¿saben quién era el mejor para salir jugando? Pues imagínense, ¿no? Y decía que Sauro. ¿Te acuerdas? Bueno, ¿cómo estaría que Sauro era el menos humano? Sauro es el mejor para salir jugando. Obvio, sin contar a Salinas, ¿no? Sí, sin contar a Salinas. Oye, y si le preguntamos a la gente, el próximo martes juega contra Chivas. Vemos, vamos a... Y juega a las nueve de la noche. Sí. El conversatorio diablo, seguramente estaremos transmitiendo el partido. Desde Guadalajara. Desde Guadalajara. Desde Guadalajara o haremos algo. Ahora hacemos un previo y luego un post. O un post. Porque luego si pierden, pues nos van a dejar aquí chiflando en la loma, ¿no? Vamos a hacer un programa de la producción. También da rating. No, pero yo creo que podemos hacer un previo y un post, aunque sea más breve. Armamos algo. Digo, acá, lo que diga la producción, lo que nos diga la producción. Entonces, te atento de cómo vamos a hacer. En fin, nuestros postpartidos, Javi, son muy breves. Entonces. Entonces, yo creo que podemos transmitir el partido. ¿De dónde lo vas a transmitir, señor Carta? Todavía no sé bien. Todavía no está. Estamos en eso. Ya tenemos lugares. Es chiva. Por eso no quiero decir. Es chiva. Pero es el martes. Por eso, pero algo tenemos que hacer. Entonces, el conversatorio esté pendiente el próximo martes. El horario que tendremos del conversatorio Diablo. Un previo y un post más breve. Pero en lo que lo discutimos, vamos a ver qué pasó con la femenina. Sí, ya jugó contra las chivas y Carol Peñalosa nos tiene. Ay, qué golazo de Gómez Junco. Gómez Junco, que la tuvimos acá, ¿no? La tuvimos acá alguna vez y, bueno, Carol Peñalosa nos tiene el reporte. Adelante, mi Carol. ¿Qué tal, amigos? El conversatorio Diablo los saludo con información de las Diablas. Quienes jugaron su partido correspondiente a la jornada número 4, visitaron a Chivas y dejaron escapar la victoria. Toluca llevaba la ventaja hasta el minuto 38 con un gol de Natalia Gómez Junco. Un golazo de fuera del área, como ya nos tiene acostumbrada Natalia, pero dejan escapar la victoria. Otro error que le vuelve a costar al cuadro de Gabriel, el mago Velasco. Esta vez una mano en el área de Michelle Guatemala, que termina siendo marcada como penalti a favor de Chivas. Y bueno, Alicia Cervantes fue la encargada de cobrarlo. Y suma ya su gol número 131 en la liga y sigue en esta lucha por ver quién es la máxima goleadora de la liga MX Femenil, junto con Katy Martínez y con Desiree Monsiváis. El próximo partido de las Diablas será este viernes cuando enfrenten a Mazatlán en punto de las 5 de la tarde en el estadio en MSI 10. Así que los esperamos a todos en el estadio este viernes para apoyar a las Diablas. Es un muy buen horario, creo que va a ser un gran partido y esperemos que igual sea un gran resultado para el equipo Escarlata. Hasta aquí mi reporte y saludos. Muchas gracias a Carol Peñalosa. Un resultado muy muy bueno. Tal vez llega un empate contra Chivas allá en Guadalajara. No anda muy bien Chivas, pero sí es un gran resultado. No, pero aún así sigue siendo de los mejores planteles de la liga MX Femenil. Sí. Y competiendo. Sí, ya está compitiendo. Ahora, está invicto el equipo de Femenil, pero también lleva tres sin ganar, ¿no? O sea, ¿por qué lo digo? Porque si se viene una derrota, van a decir cuatro sin ganar. Y no, este equipo creo que lo está haciendo bien. Este empate es sabor a victorio, ¿eh? Completamente. Tenemos que buscar ver el nivel. Yo esperaba más del de Puma. Más de local que ganar a Toluca. Que ahí quedó, ahí quedó de ver. No es un espejismo el 7-0, pero sí tenemos que ser muy claros. No, pero Santos realmente. A Santos lo han goleado todos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero este equipo está corrigiendo. En el Femenil, el Barón y el Santos Sol no anda absolutamente para nada. Y gran prueba que tiene el siguiente partido del viernes contra Mazatlán. Otra vez una llamada para que las chicas vuelvan a llamar la atención y vuelvan a demostrar que siguen trabajando muy bien. Y van a ganar y van a hacerlo con contundencia. Sí, yo también creo que van a ganar, ¿eh? Y igual ya está por goleado. Oye, por cierto, y si gana, nos vamos a los rancheros del sur, ¿no? Que es el único y original sazón de carnes asadas al carbón. Con más de 40 años de experiencia. Visítalos en cualquiera de sus 10 sucursales. Recuerda, 10 sucursales se encuentran en la tuya. Ya lo sabes, los rancheros del sur. Unos taquitos, ¿sí se antojan, no? Un caldito de pollo con higas. Para celebrar al Phantom. Un caldito de pollo con higas. Es buena idea. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos, por supuesto. Vamos a celebrar al Phantom. Sí, sí, sí. Y aunque no sea cumpleaños. Mira, ahí está. Ay, mira nada más. Oye, no nos digas cuántos, pero dinos un cumpleaños. Que te haya dejado una huella muy especial. Una huella imborrable. Pero buena, eh, buena. Dinos, Paco. Se puso muy ebrio Tutankamón ese día. No, ha habido, ha habido cumpleaños maravillosos en este, ya llevo muchos años en este, en este medio. Y un día me tocó estar en Tokio. Y estaba, estaba nevando. Y este, eran, no era, no había celulares. Ahorita como, como ahorita y todo. No sé cómo lo, lo, lo hicieron. Pero el productor que, que era Eder Zapata de, 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 de la jugada. Logró ponerme, este, a mis hijos, mi hijo cumpleaños el mismo día que yo. Felicidades. Un abrazo también. Y me lo, me lo puso en, en pantalla. Estando en Tokio, estoy hablando de mil novecientos. Treinta. Treinta y tres. Treinta y cuatro. Ya, ya no eran de Bulbos. Yo creo que son de, de, de los cumpleaños muy emotivos. Porque está también, eh, mi hijo estaba chiquito. Tenía cinco o seis años. Y ese fue un momento muy especial. Oye, Phantom, pues digo, independientemente. Casi ya nos tenemos que, que despedir. Falta todavía la quiniela. Mira, pero antes de cualquier otra cosa, mi admiración y mi respeto para tu trayectoria. Pero sobre todo para tu amistad, ¿no? Hace poco le, le comentaba a Abril y, y, y a, 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 a Johan, a todos mis, mis colegas, a los compañeros. El, el cómo te conocí o cómo nos acercamos, cómo fuimos compañeros, cómo fuimos amigos. Era maestro. Y sabes qué. Te admiro, te admiro mucho por, por esa gallardía que tienes. Por esa forma de decir las cosas como tienen que ser, sin tapujos. Por supuesto que eso también representa que te eches a muchos en contra, a muchos enemigos. ¿No? Hemos, eh, hemos sido compañeros de muchos momentos. Buenos, no tan buenos, alegres, tristes. Hasta una, hasta en Pachuca, ¿no? Ahí, ahí nos, nos, nos fuimos hace poquito. Mi admiración, mi respeto. Que sean muchos cumpleaños más para ti, Falta. Y que tengamos, que tengamos salud de Domás. Nos encargamos nosotros. En la quiniela. Para eso te ha sido. Vamos a la quiniela. A ver, a ver, pero yo llevo dos de dos, ¿eh? Y nadie me dice nada. Yo llevo dos de dos. A ver. Es cierto, sí, sí. Empate y triunfo a Mazatlán. A todos le fuimos, a todos le fuimos al triunfo. Oye, ¿sabes qué? En el Bripong. ¿Qué? Me llamó la atención que varios aficionados dijeron cuatro. Antes del partido dijeron cuatro que le iba a meter a... Por cierto, también, en cara al penal, eso también nos decía que cuatro cero. Cuatro, sí, es cierto. O sea, estuvieron rozando el resultado, ¿no? Bueno, porque nada más el primero fallo. Sí, hablamos de ganar. Más allá del resultado final, todos pusimos aquí a Troca que ganaba y así lo hizo. Ahora, van contra Puebla. Puebla, cierto, van dos derrotas. Pero el partido pasado no jugó mal. Jugó muy bien el primer tiempo. Es un equipo muy ordenado. Cierto, pero dos veces, pero no va a ser fácil. El único problema que tiene Puebla hoy es que en lo futbolístico muy bien, pero no tiene goleador. No tiene gol este equipo. Y es la gran pregunta. Y Ormeño, y Ormeño... Nosotros sí. El Toluca sí. Bueno, es la mejor ofensiva. El propio José Luis Mercado lo publicaba, la mejor ofensiva del torneo. Más allá de ellos, sí creo que Toluca lo tiene que ganar. Oye, dicen... Comparto completamente que Puebla no es un plan, pero me parece que sí Toluca lo va a ganar. Le mando un abrazo al buen Noel Cárdenas, que me enseñó un dicho que dice, equipo que golea no gana la siguiente jornada, por un exceso de confianza. Y aquí en los comentarios también nos decían, no hay que caer en excesos de confianza. Caray, más allá de ello, yo creo que Toluca lo va a ganar. Igual no va a ser fácil, va a ser complicado, pero yo sí creo que Toluca puede ganar un 2 por 1. ¿Cuánto? Yo voy con un empate a 1. Yo también creo que puede pinchar, como dicen en España. Yo creo que puede pinchar Toluca con también un empate, ojalá me equivoque y pueda ganar de visita 2 a 1, pero creo que puede empatar con Puebla. Sí, va a ser un partido muy complicado. Bueno, pues la próxima semana ponemos las estadísticas para ver quién es quién. en este conversatorio vidente para ver quién está primero y escríbanos a nuestras redes qué es lo que quiere el próximo martes que juega Toluca frente a Chivas a las 9 de la noche. Hacemos un previo y luego un post. O nos reventamos en la noche como si fuéramos Nino Canún. ¿Y usted? ¿Qué opina? Nos vemos. Buenas noches. Pásenla. Muy bien. ¿Qué demonios le pasó a su Toluca? ¡Gracias! 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 Gracias.